Nuestro objetivo como colegio es justamente que nuestros alumnos no tan solo se queden con los conocimientos que nosotros les podamos entregar, sino que además que tengan una formación mayor en la parte humana, en la parte cultural, en la parte social, y que hoy en día estén dispuestos a participar en un proyecto donde hay iniciativas de ley, mejor. Eso me enorgullece tener alumnos de esa categoría. En 2016 entré con nada de experiencia y ahí pude acercarme un poco más a lo que era lo legislativo y la labor, y lo importante que era poder redactar una ley, o sea, y que realmente ayuda al problema que nosotros queremos erradicar y que es para el fin principal que nosotros creamos estas leyes. Es mucho más sencillo plantear una problemática y reclamar respecto al hecho de que nadie está haciendo nada que intentar buscar soluciones. En pocas palabras, nuestro proyecto de ley es reinsertar a la persona en situación de caída y a la sociedad nuevamente. Para así reintegrarla a una sociedad donde normalmente se discrimina. En lo que consiste nuestro proyecto es una política que siempre está ahí y que busca poder solucionar esta problemática que nos aqueja en la actualidad. Porque no se trata solamente de personas a las cuales se les estén regalando las cosas, sino que son personas con problemáticas reales. Lo más difícil es ser empáticos, ponerse a la situación de esas personas que hemos entrevistado. Uno en cierta parte es egoísta, porque tan solo le da, ejemplo, da una monedita a esa persona y dice, ya ayudé, ya hice algo por ellos. Y eso ya se me hace hacer mejor persona. Nadie debería estar en esa condición, pero aún sí están. Y deberíamos hacer algo por ellos y cambiarlo. Tener esa convicción de que la solución que planteamos es la solución para poder erradicar ese problema. Conseguimos encontrar formas de financiamiento viables. Tenemos porcentajes en la salud previsional que no se utilizan para nada. Tenemos aquellos supermercados que botan comida porque se les echa a perder, porque la gente no la compra. El proceso de poder identificar la problemática y después dar nuestra solución y demostrar que esa solución se puede aterrizar en la realidad, creo que fue lo más complejo de todo. Cada uno siempre en el baloncesto tiene una función principal, más desarrollada que otra. Por lo tanto, cada uno tiene un rol distinto dentro de lo que es el partido. Pero si nosotros solamente nos enfocamos en lo que es nuestro rol y nuestra responsabilidad y no damos ayuda al equipo y no nos preocupamos de darle la mano a la persona que está al lado, realmente no funciona. Lo que practico en el Ticuando me enseñan a ser respetuoso. Y esto me ha ayudado a entender a la gente que está en situación de calle y esto lo puede experimentar muy bien. Y ser solidario actualmente con el proyecto que estamos logrando hacer. Delibera es entretenido, claro, pero también hay estrés. Hay estrés por el trabajo arduo que se hace en el grupo. Y el parkour me ayuda a relajarme, a liberarme un poco cuando voy corriendo. Y a veces, cuando estoy haciendo parkour, se me ocurren ideas mejores para presentar el siguiente proyecto. Yo llegué en primer medio siendo una muchacha a la cual le decían metralleta, porque hablaba, 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 hablaba. Y no tenía ninguna coherencia, así que era un caos, porque era como un huracán de palabras. Entonces, he podido, no sé si decir que restringirme, pero sí ordenarme. Mi estructura mental respecto al cómo pienso, al cómo me ordeno, ha sido completamente diferente. Lo que más siempre he valorado es las relaciones que uno puede construir en el proceso y lo que uno puede conocer de las demás personas. La formación cívica tiene que partir de la base del respeto. Y no un respeto en donde, ah, es mi opinión y la tienes que respetar porque es mi opinión. Porque si bien tenemos un profesor guía, al final los protagonistas pasábamos a ser nosotros. Y nosotros, entre nosotros mismos, construíamos el conocimiento. Trato de que el alumno se sienta libre en su aprendizaje. De modo tal de que ellos den su opinión con plena libertad, sin temor de equivocarse, porque de ahí surge el aprendizaje. Y más aún que yo considero que yo soy el protagonista y el profesor tiene que estar oculto, atrás, que no se vea. Básicamente él nos dice, Yasmín, acá está la base, busquen la solución. Otro profesor que me ha dicho, no estoy el novato. No, el profesor puso confianza en mí y quiere ver si yo puedo darlo más. Puedo no hacer más. Vamos al liceo porque necesitamos aprender y deseamos desarrollarnos dentro de la sociedad como personas. Y ahí es donde entra Delibera jugar un rol sumamente importante. Porque de qué serviría ir a extraer todo ese conocimiento si luego no lo voy a saber aplicar. La verdad, todavía no tengo totalmente definido lo que quiero estudiar, pero sí me gustaría poder trabajar en lo que es el sector público y tal vez poder entrar un poco a lo que es la política. Mi sueño que quiero es ser diputado. Para cambiar, ayudar. Porque yo de muy pequeño veía que la gente decía, a mí la política no me interesa. Pero a mí me importaba la política, porque la política la hacemos todos nosotros. Sí sé que deseo hacer política, generar oportunidades y generar contextos en donde las personas puedan ser la mejor versión de sí mismas. La política, para mí significaría el poder llevar a cabo eso. Porque ¿de qué me sirve estudiar sociología si voy a saber cómo cambiar el mundo, pero no voy a tener el poder para poder hacerlo? Yo también puedo ser partícipe de la política, también puedo hacer proyectos de ley, también lo pueden hacer personas de que son de barrio. Solo faltan las ganas. La verdad es que nunca hemos buscado un resultado en ningún torneo. Siempre hemos pensado que cuando vamos a los torneos tenemos que ir sin expectativa de ganar. Paloma salió premiada mejor oradora y eso para nosotros ya significa un reconocimiento. Porque al que Paloma haya salido mejor oradora, a nosotros lo tomamos como un logro conjunto. Inco Inco. Ra. Inco Inco. Ra. Inco Inco. Ra. Instituto Comercial. ¡Uh! Los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. Ustedes me quieren mucho, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a comer empanadas, ¿cierto? Sí, sí. Pero tenemos que ir a llorar. Tenemos que ir a llorar mientras jugamos. Mira, o comemos empanadas. Pero de nuevo. ¡No! ¡No! Gracias.